Viviana Escaliza ¿Qué puedo decir de mi querida Negra? Fueron muchos años, 15 creo, de ruta juntas Amén de que ella era conocida de antes con Magnum Pero bueno, fueron 15 años con los Black Y ahora bueno, estamos volviendo a hacer alguna cosa juntas Que nos emociona mucho Y para mí realmente es un placer, un honor, un gusto, una alegría No sé de qué manera expresar lo que siento cuando toco con Chris Y cuando canto sus canciones Porque no es solamente ella como cantante o pianista Sino como compositora de mí maravillosa Hoy por ejemplo voy a cantar una de las canciones más lindas Que creo que canto y les presento Allí te quedarás Y ahora bésame la frente Guarda este secreto y duerme Que aunque no haya más estrellas Esta noche igual que anoche soñarás Y cuando yo te lo proponga Y aquel que sabe lo disponga Despierta Y bueno, y hubo tantas otras Y bueno, estoy súper feliz de estar acá Celebrando Celebrando con ella Festejando Y va a ser realmente una fiesta Así que bueno De aquí, del camarín Derecho arriba a ver el show Hasta que me toque Negra, te quiero Aplausos